La cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin tuvo las miradas del mundo en la capital finlandesa a inicios de esta semana. Como era de esperar, las declaraciones del siempre polémico Trump fueron duramente criticadas por restar importancia al reporte de inteligencia de su país respecto a la injerencia rusa en las elecciones. Esta vez el mandatario incluso dio explicaciones para aclarar que no quiso decir lo que dijo. Con esta interesante información iniciaremos esta semana nuestro resumen informativo en el programa Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y los invito a repasar esta y otras noticias sábado y domingo desde nuestro Centro Internacional de Noticias CB24.